Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un video más con el profesor Donal Hoy seguimos con nuestra serie sobre la ecuación de la recta Veamos el problema que tenemos acá en pizarra Dice, indica si el siguiente par de ecuaciones representan rectas paralelas o perpendiculares Y nos dan acá dos ecuaciones, la primera dice 2y más 6x menos 5 es igual a 0 Y 3y menos x menos 6 es igual a 0 Nos dan un par de ecuaciones que están distintas con la ecuación general Y nos piden que digamos si esas rectas representan, o esas ecuaciones representan rectas paralelas o perpendiculares Lo primero que debemos recordar acá es que cuando dos rectas son paralelas Si dos rectas son paralelas, ustedes recuerdan que significa que esas rectas no se tocan nunca Entonces sus pendientes, la pendiente que generalmente se representa con la letra M La pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2 De manera que si estas rectas son paralelas deben tener la misma pendiente Si por el contrario, estas rectas son perpendiculares Perpendiculares significa que estas rectas se cruzan formando un ángulo de 90 grados Entonces sus pendientes son recíprocas opuestas Lo que significa que al multiplicar la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2 Nos da como resultado menos 1 Entonces acá sencillamente lo que tenemos que hacer es determinar Cuáles son las pendientes o la pendiente de cada una de estas rectas Y ver cuál de estas dos condiciones cumplen Si estas rectas tienen la misma pendiente entonces son paralelas Pero si estas dos rectas al multiplicar su pendiente nos da menos 1 Entonces las rectas son perpendiculares Una cosa más, hay que recordar que cuando tenemos la recta expresada en la ecuación general La pendiente se calcula a través de la fórmula menos A sobre B ¿Ok? Donde A Vamos a ponerlo aquí si A Es el término que acompaña a la letra X B Es el término que acompaña a la letra Y Y en este caso bueno Hay un término independiente C Que no nos interesa en este momento porque para calcular la pendiente solo necesitamos A y B O sea lo que tenemos que tener claro es que A es el término que acompaña a la X B es el término que acompaña a la Y En este caso de la primera recta que tenemos acá A sería 6 porque es el término que acompaña a la X Y B sería 2 porque es el término que acompaña a la Y Y en el caso de la segunda recta A sería menos 1 Aquí vemos que no está el 1 ahí expresado pero cuando no está es porque es 1 Entonces A sería menos 1 y B sería 3 que es el término que acompaña a la X ¿Bien? Bueno, sabiendo eso lo que vamos a hacer es determinar la pendiente de cada una de ellas Para ver si esas rectas son paralelas o perpendiculares Vamos a comenzar Ok, en la recta número 1 vamos a ver la pendiente M1 Va a ser igual a, según esta fórmula, menos A sobre P ¿Ok? Donde en la pendiente número 1 Vamos a poner, vamos a identificar aquí Este sería A y este sería B ¿Ok? Menos A, A vale cuánto? 6 Entre B que vale 2 ¿Ok? Y al hacer esta división Menos 6 entre 2 nos daría como resultado menos 3 ¿Ok? De manera que la pendiente 1 es igual a menos 3 Ahora vamos a calcular la pendiente de la recta número 2 La pendiente de la recta número 2 La pendiente M2 Es menos A sobre P Pero aquí A Está aquí y aquí es B A es menos 1 ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner menos Menos 1 Ojo con esto Aquí A es menos 1 ¿Verdad? Y este menos que está aquí es el menos de la fórmula Entonces por eso pongo los dos signos menos 1 seguido del otro Y eso dividido entre B Que es 3 ¿Ok? Entonces acá tenemos que esto va a ser igual a menos por menos a más Se va a quedar aquí Esto es 1 tercio ¿Ok? Ahora Evidentemente al ver las pendientes ya sabemos que esas rectas no son paralelas ¿Ok? ¿Por qué no son paralelas? Porque para que las rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente La pendiente 1 tiene que ser igual a la pendiente 2 En este caso la pendiente 1 es menos 3 La pendiente 2 es un tercio Por lo tanto no son iguales O sea no son paralelas definitivamente Para ver si estas rectas son perpendiculares Entonces vamos a ver si cumplen esta condición Es decir Si al multiplicar la pendiente número 1 por la pendiente número 2 Vamos a ver cuánto nos debería dar menos 1 Si nos da menos 1 es porque es correcto Entonces la pendiente número 1 Menos 3 Multiplicado por la pendiente número 2 Que sería un tercio Esto debería ser menos 1 ¿Ok? Aquí hacemos la multiplicación Aquí Supongo que esto es el 1 acá Menos 1 Perdón Menos 3 por 1 Me da menos 3 Dividido entre 1 por 3 Me da 3 Y esto Menos 3 Entre 3 Me da menos 1 ¿Ok? De manera entonces que finalmente Vamos a considerarlo por acá Menos 3 entre 3 Es menos 1 Que es igual a menos 2 O sea que si se cumple La condición De que al multiplicar la pendiente 1 Por la pendiente 2 Nos da como resultado Menos 1 ¿Ok? Entonces quiere decir Podemos concluir Definitivamente que Las rectas ¿Bien? Las rectas son perpendiculares Ya que multiplicar La pendiente de la recta 1 Por la pendiente de la recta 2 Nos dio como resultado Siguiente Menos 1 ¿Bien? Mis queridos amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que lo hayan entendido Cualquier duda Lo pueden dejar en los comentarios Yo voy a estar pendiente Para responder Esas dudas que puedan tener Quiero invitarles A que vean estos otros videos Que seguramente también van a ser De mucha ayuda De mucha ayuda Para ustedes Les invito también A que se suscriban A nuestro canal Para que sean los primeros En avisarles cuando tengamos Un nuevo video Gracias por haber llegado al final Y nos vemos En el próximo video